Bienvenidos a este segmento de entrevistas a Mestil El rating, lo están diciendo, llegó el rating, ven que no soy yo Yo soy el tipo que le da el rating a este programa O sea, las publicitarias lo saben De lunes a viernes a las 10.30 de la noche, esa sí es Raúl Grisanti Pero los miércoles, la primera media hora es el pico de la semana completa O sea, señoras, señores, entiéndanlo Gracias a nuestros patrocinadores como son las marcas Hypermalt Tenemos también las mantequillas Lurpak Tenemos los quesos Michel El único programa donde realmente hacemos todo lo contrario Se supone que tú no puedes comer en el aire Yo lo siento que los trajes son míos Y son buenos Y ahí están Buen provecho, buen provecho Ya vamos a presentarte, perdón Ahora tenemos a nuestro amigo y hermano Mi tocayo de calva El moreno de la televisión Enrique Cuelli Feliz y contento de estar aquí compartiendo Lo creo que ya había Estuvo por aquí Rael Estuvo aquí en el estudio Sí, ayer, antes de ayer fue ¿Por ahí? Bueno, no estaba bien Ayer, ayer Ayer, ayer Estuvo por aquí ayer Y... Hasta aquí ya, Rael Lo que ya Sí, no Señores, es que el tipo tiene Le están complicando la vida de nuevo A todos nosotros A todos Pero como él ya tiene un negocio Y él fue el nocturno Yo lo entiendo más a él Sí, sí Y depende mucha gente de él Los empleados y todo Sí, sí, hay muchas cosas Hay muchas cosas No entremos en esos detalles Que comenzamos sudando Sí, sí, sí Enrique, gracias Gracias hermano De verdad por estar conmigo A ti por invitarme Y a tu padre también Porque lleva este espacio A todo el Cibao Y mucha gente que quiere En Santiago Y son unas aledañas El Cibao Profundo Y de la línea Qué bueno que están aquí En sintonía Y qué bueno que se mantienen Fieles a este gran programa Bueno Enrique Para mí es un placer Que estés aquí Les recuerdo a todos Que nos conocemos Básicamente ¿Te puedo tomar un chinchu? ¿Te puedo tapar? Ábrela Para que tú veas que buena Dale Dale Pruébala Yo lo voy a tapar No, no, tú tienes que probarla Tú me vas a decir a mí Si es buena o no es buena Óyeme Pero Ah Por eso es que yo lo te decía Una cosita Ah Pero es que yo Yo sé lo que te digo Yo sé lo que te digo Pregunta, pregunta, pregunta No, no, está bien Déjame verte disfrutar Perfecto Una cosa Es que yo le he dicho Es que es buena Es que es buena Señores, es buena No es, no es No, no, no Búsquenla hipermal Para que ustedes vean No hay nada más Que enfriarla Y listo Es riquísima Y da seguidillas ¿Cómo puede mandar Hay una cuenta ahí Te vamos a mandar Pues no, la guardia Ahora que te dan miedo Te voy a dar la que traje Sí, porque te estoy viendo muy bellaco Mira, querido hermano ¿Cómo tú inicias en los medios? Eso es muy importante ¿Tú era modelo? Yo era modelo Originalmente En el 1998 Yo comencé modelando Modelando Y de verdad Yo entré al concurso De forma accidental Porque yo fui Pero al Mr. Republic Al Mr. Republic Dominicana Era un concurso De modelaje masculino Sí Yo entré de forma accidental Porque yo fui A Benedicto A la agencia de imagen A llenarme una fichita Benedicto A llenarme una ficha Para picar de comerciales Un museo Para picar comerciales De cervecería De rones De lo que sea Para la época Cuando entiendo el formulario No leo el encabezado Y le digo Ay, disculpe señorita Me equivoqué de formulario O de hoja de casting Esto es de un concurso de ustedes Yo no Ay, pero Participa Pero pues entra Ya que tú estás aquí Ya que tú estás aquí Entra Y yo no Cuidado que tú le gustaste Bueno, no sé Si le gustaste Pero en el momento Tú le gustaste a la jeva Que estaba ahí Bueno, ella todavía Está en el medio No diga el nombre Lo eche para el medio Ese es ella Y ella me dice Pero participa Y luego el director De la agencia Benedicto José Benedicto Me dice Pero participa Que hace falta Para completar los 20 Faltaban Y yo dije Bueno, está bien Me dan un jean Me dan un t-shirt Me dan una camisa Y yo Camina Aquí camina Me gusta el ambiente Luego voy a mi casa Se lo comiendo a mi papá A mi mamá Yo se tengo en gloria Y luego de ahí Ya entro al concurso Gano el cuarto lugar Pero yo pensaba Porque lamentablemente Quienes nacemos Con mi color En mi país Entendemos Que nuestro estereotipo No es El que más Es aceptado Para las marcas En ese Bueno Bueno, en esos tiempos Tú me entiendes Sí, yo creo que sí Había una cosita Había una cosita Te veía algo raro O sea, vamos a ser sinceros Había una cosita Y yo entendía Bueno, participé Cumplí Algo para recordar Y comentárselo a mis hijos Y me vuelvo a mi casa Pero Sin embargo En ese momento Se puso de moda Un modelo Que tuvo En On Break My Heart De Donnie Braxton Titan Beckford Que se pegó mucho Con la Polo Ralph Lauren Sí Y la gente decía Tú tienes un swing Como él Como un moreno Calgo así Sí, sí Y ahí fue Otra cosa Que la gente calva En televisión Somos un poco Él y yo Porque realmente Como a nivel mundial Es muy extraño Tuve gente calva Así como nosotros Porque se supone Que los culas Y la melena Vamos en contra Del gelatinazo Sí Cero cultura de gelatina Dale Y luego de ahí Comenzaron a llamarme Las marcas Para pasarelas Para comerciales Para películas Teatro Ya de la mano De Nureen Sanjay Que dio la tecla en gloria Que fue que me abrió Las puertas A todo el mundo En el teatro Nureen Sanjay Con la Pinky También los musicales Que hacía Dirty Dancing Gris Zero of the Night Fever De la mano De Maurizan Con Evita Y también Jesucristo de Superstar Estuve Tuve el honor De participar ahí Y de verdad Yo no me puedo quejar Del medio artístico Porque Ha sido bueno conmigo Y ha adquirido Buenos amigos Buenos compadres Buena familia Tú eres bueno Tú eres buena persona Me percibe Tú eres buena persona Porque gente que tenemos También muchísimo tiempo Yo empecé unos añitos Antes que tú Sí, sí, sí Conocemos muchas cosas Hemos cogido el ciclo ¡Maza! Cállate, está tranquilo Y realmente Siempre hemos tenido Esa afinidad Enrique De verdad te lo digo Públicamente Y tú lo sabes Y lo hemos hablado Que hay cierto Nivel de confianza Sí Y admiración mutua Nos montamos la pura No nos mareamos No, no Y hablamos claro No te metas ahí Que hay un gancho Si estoy en Praga No estoy en Praga Estoy muy bien Estoy muy bien Como debe ser Cero bulto Muchísimas gracias De verdad Por ese compañerismo Que tú me has demostrado Durante tanto tiempo Y me alegra Cuando te va bien Y veo que marca Te están llamando Eso es bonito Yo digo Fíjate Estás bien Va a terminar Va a ser retenido Bien Sí, porque la gente No sabe cómo es esto La gente No, ellos están parados No, manito Nosotros trabajamos mucho Los que están parados Estaban en una gajera de papeletas Que ya no se usan Ya no se usan Ahora es una gajera de view Y de YouTube Esto es a una tenta Que uno no es de ahí Pero uno lo intenta Uno no está No es team view No es team view Todavía Mira Enrique Yo quiero saber entonces Ya sabemos cómo Iniciaste en esto Del modelaje Pero cómo tú llegas A hacer entretenimiento Entretenimiento Cómo fue ese FAO Porque una cosa Es que tú metiste En el mundo de los musicales Tianurín Como le decías Y todo eso Pero no, no Enrique arranca Conectado fue el primero No, no fue el primero No fue el primero Aloha Yara De la mano de Al Ángel Pueyo Ahí comenzamos A navegar Que ahora embajadora No, Anyara era embajadora Sí, sí, sí Embajadora en Jamaica En Jamaica O Turcas y Caicos En una de esas Yo sé que ella es ahora Sí Y ella es chulísima Yo le tiro por DM Y ella me contesta No, pero yo la tengo en Facebook Yo digo, hey Angie, Angie 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 Shakira Sí, Angie Shakira Chulísima Ella hacía un papel de pituca Hacía un papel Como que era así Pues no, ella fue pituca Que le hacía competencia Ahí ya Y luego Pasó a ser Yara Ya era mucho más adulta En el pollo Le gustaba cambiar el nombre A la gente Él creaba Él creaba Todo Él creaba Como Icha Que lo creo También Que a Isabel Y por ahí siguió Pero Ya No, porque yo sé Enrique Enrique Aló Ayara ¿Qué tú hacías Aló Ayara? Éramos los telegénicos No, no se burlen No se burlen Miren Era un grupo de muchachos Que hacíamos Aló, aló, aló Que me llama Y ya Eso es Es una vaina Hay que empezar Porque yo empecé En un frente de orquesta Y el pago fue Y el pago fue Una boleta Para ver En el teatro Agua y luz Tengo para decirte Que en este instante Está pasando O sea, quiero un poco En el cuello O sea, le se pudo la oportunidad Como quiera Pero telegénico Había que buscarse Había que buscarse Hay un dato importante Que yo quiero dejar Hay un dato importante Que quiero dejar claro Creo que la producción Se va a dar cuenta Y el señor Al que se le llama El programa Está igual Es la primera vez Que yo entiendo Que nuestra querida Compañera Miss James Se siente Y hace fotografías En medio de una entrevista La estoy viendo Haciendo fotografías Para acá Y yo estoy aquí Todos los miércoles O sea, que no soy yo No, no No tenemos mucho cariño Yo conozco a la gente Hace tiempo Mucho cariño Están tirando fotos Muy claro Están tirando fotos Ese muchacho Quiere mucho a su mujer No, no, no Eso no tiene Que le hacen una fotografía No, no No mencionamos A esa muchacha Porque yo conozco A mi querida amiga Clarita Clarita La gare La jorca Mira Pues sí Sí, que yo tengo Mi historia Entonces Sí, sí, tranquilo Telegénicos Después de los telegénicos Después de ahí Paso a Entro a Antena Latina Entro a Zona Flash Luego de Zona Flash A viceversa Sí, porque estoy en un Team Poppy Tú caíste en el mundo Poppy Yo caíste Tú caíste en el mundo Poppy Porque Antena Latina En lo que tú me estás mencionando Eran los canales De los riquitos Sí, Mango TV Antena Latina Tú caíste ahí ¿Tú qué te diste cuenta Que te caíste ahí? Caíste en el mundo Poppy Poppy Eso es raro Una vez un urbano me dijo Coyli, tú eres un Tú eres raro Porque tú eres como un negro blanco Sí A ti te gusta cantar Como la gente Nada más de ahí De lo más Corre yo Yo no Quién te dijo eso Pero casualmente Team Poppy Casualmente caí en ese tipo de El ambiente De plataformas De dinero Y bueno Por ejemplo Mi papá Mi papá Es don José Miguel Dubriel 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 Ese Le llevo un agradecimiento A un Charlie Mariotti También en su momento A Esteban Marti También en su momento Gente que me abrió las puertas De trabajar en los medios de comunicación Sí Y que apostaron a mí Muchachos Media lengua Que Que despistado Joceador Pero quizás Mi forma de manejarme Yo soy un soldado Enrique Enrique Soy un soldado Yo soy un tipo Usted cae bien de una vez Fuera Yo me adapto Y creo que hay que hacer Esto es lo que hay que hacer yo Vamos Que eres enamoradizo Bueno es otra cosa En la etapa del enamoradizo De ser muy enamorado Enrique Ha pasado Fui tremendo Te fuiste muy tremendo Fui tremendo ¿Te trajo problemas Enrique? Híper cáncer Bueno un divorcio Un divorcio Un divorcio Porque encontraron mensajes Que nadie ve donde me encontrar En el internet En el celular En Hi-Fi Hi-Fi Sí En Hi-Fi ¿Por qué tenía la clave de Hi-Fi? Porque yo nunca fui tecnológico Y ella fue que me la abrió Y ella fue que te la abrió Y me puso el código Y tú te pusiste a devolver mensajes Y hacer cariño Por Hi-Fi Hi-Fi Enrique lo pasos no se dan No Ella fue que me lo puso Y nunca lo cambié Nunca lo cambié Esto es cosa tú sabes Tengo mucho aprecio Y está muy bien con su familia Está muy bien Y a mi ex-suegra Y a mi ex-suegra Lo quiero mucho Y a todos allá Que estén muy bien Perfecto En salud Enrique Ahora mismo Después de que hiciste Zona Flash Zona Flash Joel en su momento Y luego René Y luego René La gente pensaba Que hayamos como un grupo juvenil O de un friend Y yo no Y decíamos No Trabajamos en televisión La gente pensaba Que Debería grabar un par de discos Con Pro Tool Y con un par de gente Cantando atrás Si Como Rebel Y hubiese recogido Si hubiésemos todo en México Lo hacen México y Argentina En México hacen artistas Porque no tienen suficiente Cantando Los hacen Tecnológicamente Y luego de ahí Estarían en conectados Que me quedé hasta el final Pasó un tiempo Tuve una época Como difícil Estuve en Quisquilla TV Quisquilla TV El canal UHF En el canal 4 Pero hasta los otros días Yo te vi como la promo De un canal bailando Canal del Sol ¿Y qué pasó ahí? Me pagaron Porque hasta el día de hoy Ya no No, tuve de camps Yo lo tenía en Gale Me pagó 4 mil pesos Por ese spot Sí Pero siento Como que ya me ha sacado el jugo Y todavía lo siguen pasando No, no puede ser Lo siguen pasando Y tú no le has mandado a alguien A llamarlo Como que no había Ese tipo de De renegociación No había ese tipo de Super Jack Como que damos un chismán Ya Porque ahora Ya 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 Lo que te conocimos así Sabemos que eres tú Porque ahora mismo El que te conoce ahora Ese no eres tú Porque mira si el tiempo ha pasado Y lo diferente Fue en el 99 Que yo filmé 99 Y lo tienen todavía en la promo del canal Y lo tienen todavía en la promo del canal Y haciendo un asunto de Matrix Una locura Enrique Ok Viene el momento de ¿Tú sabes? ¿Conectados? Eh, conectados Yo trabajé un tiempo con Luña Norma Cámpora En Quisqueya TV En Arriba Quisqueya Y yo comentaba cosas de política Hay que coger cuarto Hay que trabajar El trabajo no está mal Y yo aprendí mucho Asunto de comentarios de política y social ¿Tú en serio? Yo no te vi Sí No Mi amor ¿A qué hora era? Mi amor Era en la mañana Canal UHF del canal 4 Si el canal 4 se ve poco Imagínate el canal UHF del canal 4 UHF Es el canal 17 ¿Tienes un canal de UHF? Sí, UHF Es que ya TV se llama Perfecto No, pero está bien Enrique ¿Qué te falta? Bueno, está ahora mismo la nueva etapa De cambio y fuera De cambio y fuera Estuvieron en latidos Sí Después fueron a un tiempo en YouTube Y ahora están por Top Latina Top Latina 101.7 De lunes a viernes De 5 a 7 de la noche ¿El mismo equipo? El mismo equipo, sí Bueno, la incursión ahora de Miguel Alcántara, por ejemplo Sí Entró ahora porque nos da esa parte de humor Como que nos hacía falta Y él es bueno, es sarcástico Y es de libreto Y es buenísimo Y además es un buen compañero Sí Y Belculerio, Sarine Feliz Raíl López a la cabeza A Sarine Feliz no le van a decir nada, delatido Bueno, no Bueno, otro querido amigo Yo sé que es muy celoso No, yo sé, pero a mí menos vuelta Ella está en la mañana ya No le choca el horario Ya Y ella es puntualmente de cambio y fuera No de Top Latina Exacto Yo entiendo yo que no le puede Bueno No tiene que como que chocarle eso con Saludos a nuestro hermano Marino Vázquez Marino, sí Que duré mucho tiempo trabajando para latidos En las noches Cuando latidos 93.7 salió al aire ¿Qué trabajaba en la noche? Yo fui el primer locutor que estuvo Cuando comenzó el cambio de esa emisora Que no todavía, nada más decía la promoción 93.7 Yo entré como locutor nocturno Y después de un tiempo que se convierte en latidos A mí me conocían como el doctor latidos Yo era el que estaba en el horario de la noche De 8 a 10 de la noche Ay que chulo Y el que hacía el consultor o doctor latidos Que recibía llamadas Llamaba a otra gente Le mandaba mensajes Era más de baladas Era más de baladas pop Y en español Que nosotros intentamos Mucho tiempo le decíamos Que no dejara Entrar a música en inglés Pero no quería Y era nada más baladas Y baladas pop Y rock en español En esa época era Que Luis Miguel Alejandro Sanz No, un poquito más para acá Ya era un poquito más para acá Era Floricienta Ay que la mamacita Floricienta R.W. Juday R.W. Todo eso Juday Esa era la época Donde yo estaba en radio Enrique ¿Qué te falta hacer En la televisión dominicana O en los medios? Yo de verdad Seguí trabajando Yo soy un obrero De la comunicación Yo no Lo que pasa es que yo tengo Mi familia Me tienes hijos En salud Mi esposa muy bien Trabajando O sea yo soy Como que yo siento Que soy feliz con poco Quizá me dirán Como dicen Como que dicen Como tú eres Como feliz con poco Ah tú eres conformista Conformista Exacto No, no soy conformista Simplemente Vivo feliz con poco Ya al punto Y ya A mí me importa mucho La salud de mi familia Mi salud Mantenerme fuerte El deporte Hacer ejercicios Tener mi tiempo Para dárselo A la gente que quiero Compartir con mis amigos Soy como que No me complico Enrique Tú eres de mi team Tú estás en los 40 y pico Yo voy para 45 En julio ¿45 años? Fue 45 Mi nombre es maduro ¿El de mi team? Sí, sí, sí Ustedes están mirando mucho Yo tengo canas en lugares Que no es Yo no sé por qué No, tú estoy entendiendo Tú estás viendo Lo que está pasando ¿Verdad? No, porque entonces Cuando Mi papá me dijo Mijo Cuando te salen canas Ya tú estás ¿A dónde? ¿En el pecho? No En otros lugares ¿Por qué salen? Enrique Pero espérate Enrique Enrique Espérate Que pique me da Enrique Lo que tiene A mí se me ve Se me ve muchísimo Toma Enrique Vamos a despedir Muchas gracias Enrique Porque ya tú quieres Meterte en un gancho Enrique Gracias por haber estado Con nosotros en este día La Hypermal Ahora me la cambió Porque la Delta vacía Se la bebió entera Pero gracias a todos ustedes Por haber estado con nosotros En esta noche En este día Un gran amigo Y compañero de los medios La gente que yo siempre he querido La gente con la que yo siempre he tratado La gente donde Yo he pasado 25 años de carrera Son la gente que yo estoy trayendo Casi todos los miércoles Porque agradezco A todas esas personas Haber estado Y siguen estando Cerca de uno Y que le dan su Su palmarazo en la espalda Loco Dime que lo que es este Me estamos puñado Te estoy esperando Para que nos vayamos a montar Si, si, si Dios quiera Tengo que coger mis crecesitas No, eso de una vez Y nos vamos a montar Claro que sí Te enseñamos Hasta mi mujer Mi mujer monta muchísimo En el parqueo De un sitio de esos De la escultura El mirador En la feria en Adere En el parqueo de la feria en Adere Que nosotros enseñamos Ah, genial Ahí se hace Ahí se hace Enrique Gracias papa Dile a la gente que te sigue En Top Latina Eh, siguen en Top Latina 101.7 Cambio y fuera Todos los días Eh, de 5 a 7 de la noche Y los sábados Por el color visión De 2 a 3 Qué chévere saber Con la misma incursión De María Angélica Ureña Como debe ser Sí, porque ya era el 2 se quitó Y entró una dama El tan cuadrado De la otra Sí, él dijo Él dijo Cueili Me estoy saturando Me quito de aquí Dejo María Angélica Sigan ustedes ahí Como debe ser Muchísimas gracias Esto fue Entrevistas a Mestilo Sigan con este programa Si es Raúl Grisante Sí, porque hay un programa ¿Cómo hay una cosita? Él se fue a hablar ¿Cómo lo platico? ¿Cómo lo platico? Sí, me lo platico Despide Vámonos de aquí Que esto está peligroso Sí, otro sentir ¿Cómo lo platico? Sí, otro sentir ¿Cómo lo platico?